Si pudiera detener el tiempo en las miradas que irradiaban destellos de luz Si pudiera detener el tiempo en los instantes, no me olvide Si pudiera detener el tiempo en los momentos fugaces e inolvidables Te quiero, te quiero ver otra vez Donde el cosquilleo no se ve, pero se siente Y el pulso se acelera Que noche tan larga Qué triste llora el corazón Amarrada a los recuerdos de un amor Luciérnagas celosas solían iluminar Y hoy muy misteriosas no se dejan ver Escribiendo con el alma Si pudiera detener el tiempo en las miradas Si pudiera detener el tiempo De no me olvidé Si pudiera detener el tiempo en las miradas No me olvidé Si pudiera detener el tiempo en las miradas Y hoy muy misteriosas no se dejan ver